¿Cómo te sentiste en el partido? Creo que fue un partido duro, al primer tiempo nos costó imponerle el juego que queríamos y fue más luchado, y bueno, después en el segundo tiempo ya intentamos un poco más, intentamos empujar y bueno, el penal nos ayudó a acomodarnos, así que creo que ayudó un poco eso, el gol y el resultado a que sea un poco más llevadero el partido después. ¿Y qué análisis tenés del partido? Nada, que fue eso mismo, un rival duro, un partido luchado y que era importante para nosotros los tres puntos para tener un buen arranque de torneo, a diferencia de la apertura, y nada, por suerte nos pudimos llevar los tres puntos que era muy importante. ¿Y qué es lo que le dijo Lemus en el entreteam? No, nada, que no tengamos miedo a poner la pelota al piso y que hagamos lo que sabíamos, que es jugar a la pelota, que el primer tiempo nos habíamos dedicado más a luchar y que bueno, que el segundo tiempo había que ya tratar mejor la pelota para crear más situaciones y así ganar el partido. ¿Y cómo se ven contra Canuelas? Nada, creo que ya lo enfrentamos acá a la primera rueda, fue un partido similar a este, más luchado, tiene un buen equipo y nada, tendremos que trabajar el partido para poder ganar de visitante. Genial, muchas gracias.